A los medios de comunicación, el haber asistido a esta invitación, de manera conjunta, la Junta Digital 03, con sede en Río Bravo, aquí me acompaña el licenciado Manuel León Trejo, es el vocal ejecutivo de la Junta Digital 03, y la Junta Digital 04, es su servidor Héctor Espinosa, vocal ejecutivo, y me acompaña la ingeniera Verónica Silva, vocal secretaria, hoy vamos a hacer una demostración de las medidas sanitarias a implementarse en todas las casillas electorales que vamos a instalar en el próximo 6 de junio, le cedo el uso de la voz al licenciado Manuel León Trejo, vocal ejecutivo de la Junta Digital 03, para que nos dé la introducción del evento de hoy. Gracias, medios, muchas gracias por la asistencia, en el caso del 1100 03, tenemos ahí una cierta continuidad con el 1100 04, que es el centro de Matamorzo, toda la parte rural, por así decirlo, nos corresponde al 1100 03, con cabecera de Río Bravo, derivado de la misma incluso logística que se hace para hacer esta demostración, hicimos un símbolo también en Río Bravo nosotros para demostrarle a los medios cómo es que se hace esta función dentro de la jornada electoral. El hecho de pedirle solamente a los medios que asistan o acudan a una demostración de cómo se va a llevar a cabo el funcionamiento de la casilla del día de la jornada electoral, es transmitirle, permítanme hacerlo a través de sus cámaras y audios que ustedes tienen por la ciudadanía, transmitirle a la ciudadanía que el votar va a ser seguro, ¿sale? Va a ser espacio donde va a haber mínimo contacto e inclusive va a haber mínimo posibilidad de transmisión, si lo quieren ver de esa manera, por la forma en la que lo estamos planeando, distribuyendo, e incluso ustedes están aquí presentes, agradezco obviamente la oportunidad del 104 que incluso lo hagan en un lugar donde va a ubicarse una casilla, aquí es donde se va a ubicar una casilla el día 3 de junio y vamos a ver obviamente cómo está la distribución, van a ver ustedes cómo se hace o se lleva a cabo el día de la jornada el desarrollo de la misma y se van a percatar y van a poder ustedes transmitir a la ciudadanía cómo es que va a desarrollarse y cómo es que nosotros estamos previendo las medidas sanitarias para que ellos puedan estar en un espacio de mínimo contagio, si es que los quieren ver en esta pandemia que todos estamos parecidos. Yo obviamente agradezco que también tenemos compañeros del distrito 03 y del distrito 04, vamos a, en un momento más nos van a platicar bien cómo estamos distribuidos, por qué estamos de la forma en la que estamos, por qué está como está la distribución de la casilla, pero literal, este es el espacio que se requiere para una casilla electoral, mínimo, estamos hablando de alrededor de unos 48 metros cuadrados, este es el espacio que se requiere para que pueda haber una distribución idónea en una casilla electoral. Obviamente tendrá que ver con cómo está la comunicación, si ustedes lo perfilan de esta manera, en cuanto a la, el espacio que tenemos. Este es un salón, de una medida estándar, por decirlo en todas las escuelas, casi tenemos este mismo medio, y dentro de un salón tendremos la posibilidad de estar justamente llevando a cabo la jornada, oye casi ya estamos hablando de menos de 30 días ya, pero lo van ustedes a poder verificar. No sé si, vamos a tener un narrador sin manos de un cuento, y van a poder, van a poder ustedes observar, ojalá el modelo mejor, ojalá el modelo de Ford, ojalá el modelo de Ford, ojalá el hacer que esté en este lado, para que puedan estar observando completamente toda la administración. Y yo agradezco obviamente la posibilidad que me ha distinto Pato para poder hacerlo llegar a través de estos medios. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, dos mensajes muy claros antes de comenzar la explicación. Dos mensajes muy claros. El primero es que hay un protocolo, este protocolo está diseñado por expertos, asesores del INE, y el otro mensaje es que las casillas van a ser un espacio libre en dos sentidos. Libre para la emisión del voto, cada quien que vaya a votar va a poder votar por quien quiera, por la opción política que quiera, sin ninguna coacción. Y la otra característica de libre es que va a ser libre de contagios, y es lo que queremos explicar a través de esta demostración. Y le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Rosa Elvira Contreras, vocal de organización, para que nos explique en qué consiste el protocolo de las medidas sanitarias. Muchas gracias. 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 Es importante mencionar también que se procura atendiendo a las dimensiones del espacio, pues que ellos estén colocados o situados en un espacio con una distancia considerable que no implique de ninguna manera riesgo para ellos. Entonces, finalmente tenemos nuestro cancel electoral colocado en esta posición. Aquí hay que destacar un punto muy importante importante. Los canceles electorales siempre se dotan de cortinillas o cortinas. En esta ocasión, para contribuir a una mayor ventilación y disminuir el riesgo de contagios, no se van a colocar las cortinillas. De tal suerte que la forma como está colocado en este momento el cancel de ninguna manera disminuye, en este caso, la secrecidad del voto. Toda vez que como va a haber dos electores votando al interior de la casilla, uno estará aquí colocado en ese momento votando sobre este lado que está garantizando todo momento la secrecidad del voto y la otra persona o el otro elector estará todavía realizando el procedimiento de identificación. Finalmente, tenemos aquí colocada nuestras urna. Bien importante, se procura que una vez que el elector sale del cancel electoral, se tiene que trasladar aquí directamente. La primera urna que debe estar colocada de manera inmediata o próxima al cancel electoral debe ser la urna de diputaciones federales. Como pueden observar, está ligeramente separada de las urnas de la elección local. Esto con el propósito de que el ciudadano pueda identificar perfectamente al momento de sufragar donde debe colocar la boleta que corresponde. Para ello, estará aquí la segunda escritadora que estará apoyando en dos formas. Uno, orientando al electorado para que deposite la boleta o el voto en el lugar que corresponde. Y una vez que el ciudadano ya colocó aquí su boleta, ella procederá con el líquido que tiene en sus manos y que va a ser proporcionado por el Instituto Nacional Electoral. Va a proceder a sanitar el lugar que fue utilizado por el electorado. Una vez que el ciudadano ya colocó su voto en la urna que corresponde, va a proceder a retirarse, previa colocación, el juez sanitizando por conducto de la tercera escritadora. Y ese sería el procedimiento. Importante también mencionarles que el Instituto garantiza y va a garantizar que todos los municipios cuenten con la debida accesibilidad a las casillas. Esto es, adicional a las medidas sanitarias, también debemos garantizar que las personas, por ejemplo, que estén en sillas de ruedas puedan acceder a la casilla. Hay lugares, como en el caso particular de esta aula, que sí cuentan con esas medidas de accesibilidad. Sin embargo, habrá domicilios que no cuenten con estas medidas. Por lo tanto, el Instituto ha diseñado este tipo de rampas móviles, de tal suerte que puedan ser utilizadas en aquellos lugares que se lo meden. Y bien, por mi parte, sería todo en cuanto a la explicación de los espacios y, de manera general, explicando cómo se lleva a cabo, cómo va a ser el procedimiento de votación. Y después ya procederíamos a llevar a cabo, ahora sí, la esencia, vivir cómo sería un día de la jornada electoral. Vamos a hacer un ejercicio de cómo pasan los electores y cómo se aplica en la práctica este protocolo. Bueno, me voy a acceder al uso de la voz. Ah, ok. Entonces, tú vas a narrar, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien, adelante. Bueno, de inicio, el elector cuando va a entrar a la silla, a meter su voto, ya está. Tenemos un estudiador a la que va a estar haciendo aplicación de gel. Le aplica gel. Le da una cañita sanitizante. Esto para que al acudir al cáncer, limpie el área donde va a poder hacer su voto. Le da la indicación de que le muestre la credencial a la presidencia. ¿Será me correctiva? Buenos días. Dionisio Martínez Adalberto. Verifica que se encuentran listas nominales. Página 2, Ciudadano 33. Quiso ustedes a darle las boletas para que me guste. A ver, mira. En donde los electores ya pueden tener un tipo de movimientos con que van a dar la boleta. ¿Se indica? ¿Se indica? ¿Se indica? Y regresa a la mesa para que le hagan el marcador a la credencial. Solamente la proporción a la cinta de gel y un contacto con el funcionario. Se le marca y se le aplica el líquido desde el aire. Por último, en la puerta se le vuelve a aplicar gel. Y sale de la credencial. A continuación, ingresa al siguiente ciudadano. Hace el mismo procedimiento. Se proporciona cubrebocas al ciudadano que en su defecto no traiga cubrebocas. Se le proporciona cuarenta. Al ciudadano se indica igual, al preferente. Le va a mostrar su dedo vulgar en referencia de que no ha votado. Buenos días. Sí, por favor. Fernández Ortega, Maribel. Se indica posteriormente a la secretaria número uno. Lo buscan en la lista nominal. Página cuatro, ciudadano setenta y ocho. El ciudadano recibe las boletas del presidente y se dirige al presidente. Página cuatro, ciudadano setenta y ocho. Página cuatro, ciudadano setenta y ocho. Al mismo tiempo que el estado versus parte, ingresa al cobrador. Gracias. 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 El tema que una vez termine la jornada electoral, consejero presidente, ¿qué es lo que van a hacer los representantes de los partidos, los funcionarios de casillas? ¿Cómo le van a hacer para que también se protejan ellos al momento de llevar el paquete electoral hacia el destino? Ok, en esta ocasión vamos a implementar un mecanismo de recolección distinto al que se ha estado implementando históricamente aquí en Tamaulipas, en Matamoros específicamente. Anteriormente, el capacitador asistente electoral llevaba al presidente o a la presidenta de M.G.B. de Casilla y lo llevaba a los organismos que correspondían a entregar los paquetes. Entonces, de esa manera acudían la totalidad de presidencias de mesas directivas de casilla a las juntas distritales o a los consejos distritales. Ahora, el capacitador asistente electoral o la capacitadora asistente electoral será quien recoja estos paquetes electorales de las casillas que le correspondan. De tal manera que este capacitador o capacitadora llevará dos, tres, cuatro o cinco paquetes electorales de las casillas que le correspondan a los consejos correspondientes. Eso en cuanto al paquete federal, porque como recordarán, también tenemos el personal de capacitador asistente electoral local que está adscrito a los consejos distritales o municipal del IETAM. Y él será el encargado o ella será la encargada de llevar estos paquetes a los organismos que correspondan. Con esto estaremos reduciendo en casi un quíntuple la cantidad de personas que se aglomeran en las juntas distritales o en los consejos distritales a fin de reducir esta participación. Aquí en las casillas, al finalizar la votación, al cierre de la votación, va a operar de la misma manera que en el proceso 2018, que tuvimos también elección concurrente, con un escrutinio y cómputo simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos mesas y al mismo tiempo vamos a hacer dos escrutinios. Empezamos con diputaciones federales y una elección local al mismo tiempo, para no dilatar el tiempo en el que vamos a conocer los resultados. Y las representaciones partidistas van a poder estar presentes con la posibilidad de acreditar hasta a dos representantes por casilla, para que cada uno de ellos esté presenciando estos escrutinios simultáneos. Entonces, con estas acciones se pretende, y seguro estoy, que se va a reducir la cantidad de aglomeración que vamos a tener en los consejos, para que exista una mayor fluidez y recepción en los paquetes electorales y que con mayor rapidez tengamos los resultados. Digo, incluso en el caso del distrito 03, bueno, de entrada me regreso un poquito en lo que tiene que ver con un orden cronológico. En el caso de la casilla, este es el acomodo que se tiene para el ejercicio de la votación, pero posterior a este ejercicio se va a reacomodar. La casilla electoral no se queda todo el tiempo así. Se hace un nuevo acomodo justamente para hacer escrutinio y se separan las dos mesas. Una será para el escrutinio local y una para el escrutinio federal. Y las representaciones del partido político que tienen ustedes a sus espaldas podrán girar o cambiar de lugar. Obviamente, eso no va a pasar. Si ustedes los ubican, en el caso de los funcionarios de casilla, todos traen careta. En el caso de las representaciones del partido político, también. El Instituto Nacional Electoral les va a proporcionar la careta a todos los funcionarios de mesa directiva de casilla. Y en el caso de los partidos políticos, bueno, sus representaciones respectivas. El INE no entra en esa cuestión. Es una recomendación que les hacemos a ellos para que ellos puedan instar con su careta. En el caso de los paquetes del distrito 03, que corresponden también a Matamoros, es una diferencia. Porque la parte federal de nuestros paquetes que están de este lado, no viajarán directamente a nuestro consejo. Viajarán a un CRI fijo. A diferencia de lo que tiene el distrito 04, que el distrito 04 los puede concentrar en un solo municipio, el distrito 03 tiene siete municipios. Además de Matamoros, también tenemos Vallehermoso, San Fernando, Burgos, Méndez y Cluillas. Entonces, el caso de Matamoros, que es el que estamos tocando ahorita, Matamoros tiene el distrito local, convergen muchos en Matamoros. Pero adicionalmente hay un distrito con cabecera en Vallehermoso de Matamoros. Entonces, los paquetes de Matamoros se aglutinarán en un CRI fijo que tenemos ubicado en el municipio de Matamoros. Y viajarán todos juntos ya hacia el consejo municipal que tiene, obviamente, la cabecera en Vallehermoso. Y también a la cabecera distrital del distrito 03, que está en Río Bravo. En caso de conflictos, ¿quién será la persona indicada? Ustedes tendrán en otras elecciones, se han visto algunos conflictos en casillas y no se le da solución pronta. ¿Quién estará a cargo directo? ¿El representante del INE? ¿O quién? ¿Quién será de inmediato? En cada casilla que tenemos nosotros, obviamente, por lo menos tenemos a una presidencia de la mesa directiva de casillas, que es justamente la máxima autoridad de la jornada electoral. No es el Instituto Nacional Electoral, es un funcionario o funcionaria que fue capacitado previamente, obviamente, por nuestras y nuestros compañeros CAES. Ellos serán quienes tomen nuevamente las decisiones respecto de las casillas electorales. En todas y de todos modos, habrá y seguirá habiendo el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas para que los CAES, en este caso federales o locales, nuestros y nuestros compañeros, acudan a las casillas para verificar algunos casos en particular. Si ya son de otra índole, obviamente, también va a existir la posibilidad de que haya comisiones entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas para que los consejos distritales, municipales de ellos y distritales federales del Instituto acudamos en una comisión o comitiva para que podamos verificar los casos. Más que decir que nunca hemos tenido la solución, porque más bien a veces son conflictos o incidentes que también se reflejan en las casillas, que no ameritan tanto movimiento. Más bien es cosa de verificar exactamente cómo está funcionando.